Mi madre me decía que subió por la cuesta de la Atalaya, que vivíamos allí, y que subió andando y que ya no podía subir más la cuesta, como mi madrina, que ya recaté. Mi madre ya ha como 102 años, pues ella igual 150 tendría ahora. Y que subió con ella, pero no. Como yo era la mayor, de cuatro hermanos, pues ya sabes, luego uno tras de otro, cuatro años nos llevábamos. Y luego mi madre siempre estaba enferma y pues yo casi no iba ni a la escuela ni nada, porque tenía que quedarme, que si un día, que si lavaba, que si, o sea, pendiente siempre de los niños, con mis hermanos. Y luego de allí nos marchamos a vivir a Campo Giro, donde una tía mía, porque el marido de mi madrina cayó enfermo del pulmón. Entonces nos dijeron que nos teníamos que marchar de allí por la enfermedad y nos fuimos a vivir a Campo Giro. Y allí, fíjate, mi tía que tenía siete hijos y nosotros, que éramos todavía tres, allí vivíamos como los chonucos, pero de maravilla. Una niñez muy buena, muy buena. A mí, pues todo, porque yo era una niña de mucho jugar, de mucho amigas, de siempre de estar en excursiones, con el cura que nos llevaba a la peña allá arriba a merendar, llevábamos el pan con el aceite y el azúcar, o llevábamos la nata de la leche, pero siempre felices. Con una niñez muy feliz, muy feliz. Estaba muy feliz, la verdad que sí. Todas en la catequesis te daban regalos cuando acababas la catequesis, para que no has faltado y eso. Entonces, mi madre decía, coge un corte de vestido, como coge tu prima. Y yo siempre cogía ensimias para ponerme. Mi madre iba y decía, ¿qué has cogido tú, ensimias? Que no cojas eso, que cojas un corte de vestido o cojas otra cosa. No, yo cogía ensimias. Pero bueno, lo pasábamos bien. Luego, con las catequistas, que eran todas estas de la Yesé, de Santander, estas que te llevaban aquellos duros de chocolate. Y yo llevaba fotos del cura, llevábamos fotos de él. Y nos daban, a mí todo el día estaba con aquellos duros de chocolate. Nos daban de todo. La escuela nacional que había allí, hasta los 14 años, eran unas monjas seglares las que nos daban la escuela. A mí me pegaba unas tortas en la cara, pero las recuerdo con cariño, porque me las daba porque yo era un trasto. No era un trasto. Había un barril de leche en polvo, de aquellos que traían, y algunas se metían a chupar o las metía de cabeza para dentro. Algunas, todavía se recuerda, y dice, ¡jo! Vaya faenas que nos hacías, que nos metías en el pirón aquel. Era un trasto yo. La verdad que he sido muy trasto, sí. Pero bueno, el cura me daba así unos coscos que no. Pero yo, nada. Luego íbamos a las huertas a coger toda la fruta. Digo, ¡madre mía! Ahora que tengo de todas las frutales y todo, ¿y cómo iba yo allí a coger las arciluelas y todo donde las monjas? Bueno, pero lo pasábamos bien, lo pasábamos bien. Mi padre estaba navegando en los barcos. Y luego ya se pasó aquí a obrero portuario. Mi madre no trabajaba nunca. Aparte que estaba mi madre enferma y siempre estaba de médicos, que la operaban y… mal. Estaba mi padre en un barco que se llamaba el Reina del Mar. Y ese barco no atracaba en la bahía. Se quedaba en la mitad. Hace la idea que aquel barco se quedaba en la mitad en la bahía. Y un barco, cuando venía mi padre, iban todas las amigas mías de Campo Giro porque nos traía chicle, aquel chicle bazooka que hacías unos globos. Y nos pasaban en un barco a… donde estaba el barco grande. Y todos eran extranjeros, ingleses y así. Y nosotras… y mi padre estaba de camarero. Y decíamos que venimos a… decían que venimos a ver a Pedro, a Pedro, a mi padre. Y dijimos que es mi padre. Y mi padre, pero bueno, pero si cada vez venís más. Igual vamos ocho, diez. Y el barco, claro, que iba más gente. ¿No sabes que era un barco, por ejemplo, el de los diez hermanos, pero más pequeño? Y íbamos allí y nos daban chicles. Bueno, las otras, cada vez que venía mi padre, tocó correr y vamos a buscarle. Cada siete meses, o seis meses, o tres meses, o cuatro meses. O sea, que se lleva por ahí tiempo. Hasta que luego ya desembarcó y ya se colocó en portuarios. Luego nos dieron una casa, que todavía existen las casas, los portuarios, las casas que hicieron. ¿Cómo viviríamos allí si era una casa como todo esto? Y vivíamos allí catorce. Claro, éramos pequeños. En una cama cuna dormía yo con mi hermano. Fíjate. Luego ya me bajé a la calle San José, donde mi tío, a cuidar a mis primos. Mis primos, pues fíjate, mis primos ya hace un año pasado que falleció. Eran cuatro. Yo tenía catorce años. Me sacó mi madre del colegio para ir a cuidarlos. Bueno, los cogía, los metía en el baño, a los cuatro juntos, les echaba el jabón. Yo creo que él les aclaraba. Le sacaba mi primo, que era profesor. Mi primo ha estado de profesor en la salle. Dice, jo, Sagra, cómo nos bañabas, ¿eh? Digo, o sea, ya me acuerdo. Digo, si no, se aclaraba o se acaba con el jabón. Ya están las semanas con todo el pelo. Decía mi tío, pero ¿les has bañado? Digo yo, que ya están, que están ya los cuatro bañados. Bueno, bueno. Allí viví hasta que me coloqué en la tabacalera. Estuve allí viviendo donde mi tío. Decía mi tío, que no te coloques allí, que allí no es para ti. Ay, que sí, que sí, que allí se gana muy bien y entré en la fábrica. Primero estuve, antes de entrar en la fábrica, en una fábrica que había de borras en la calle, por la calle El Monte. En la fábrica esa traían como una borra, lo metían por unas máquinas, que eran peligrosas, porque a una la llevó un dedo la máquina, que todavía la veo yo por ahí, a esa chica. Y metían así, y luego lo metían en fardos y lo llevaban a Barcelona para hacer telas. Yo estuve allí dos años. Muy bien, muy bien. Hacíamos labores e hicimos una amiga mía, que esa cosía muy bien, y hizo como de, como de vainica, como unos manteles. Y yo hice uno, pero yo no me acuerdo de qué era aquello, porque me daba vergüenza, era para presentarlo. Y la otra, que la veía yo aquello, yo que había hecho aquello otro, digo, ay, qué vergüenza, yo no lo enseño esto, ¿eh? Mira, pero esto lo he pintado yo. Ya venía una señora enseñándonos a pintarlo. Hacíamos labores, nos enseñaban a hacer comidas. Siempre decía una de ellas, siempre me acuerdo de ella, no es muy limpia la que mucho limpia, es más limpia la que lo tiene recogido. Y qué razón, porque limpias una casa mucho y casi no lo ves, pero lo tienes todo recogido, aunque no esté limpia, está recogido. Sí, porque si no, no te dejaban entrar a la fábrica, sino hacia el servicio social, tenías que ir allí a hacerle, como un año, como la mili. Como digo yo, bueno, a mí me gustaba bajar. Y luego había una confitería que estaba en la calle Burgos, salimos del servicio social, nos metíamos allí a comer merengues, a comer de todo. Y estábamos como locas cuando bajábamos allí. Después de que un día a la semana bajábamos. Pues mira, mi marido es de Luey, de un pueblo que está cerca de San Vicente de la Barquera. Y en la primera vez que iba yo al Coliseum, al baile, a ese baile, porque ese baile era todo de carrozas, como decíamos, de mayores. Y fuimos con unas, estábamos haciendo el servicio social que se hacía antes, si no, no entrabas en la fábrica. Acababa de entrar yo, llevaba en la fábrica un año. Y estábamos haciendo el servicio social y dicen unas del barrio pesquero, vamos al Coliseum, que era algo de las votaciones, del sí o el no, algo de eso. Digo, pues vamos, vamos, vamos al baile. Y allí estaba, como él estaba de transportista, de lo del tabaco, de Valero. Estaba como con diez, todos de esos camioneros, por sus tiarrones. Y vinieron a sacar casi todos. Y yo, no, 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 que no. Y ya vino este. Y bueno, pues baile, baile. Y hasta hoy. Y como me daba no sé qué decirle, que vivía donde vivía yo, que no había carreteras, no había nada, estaba todo aquello. Le dije que vivía en la ciudad Jardín. Y le digo, cuando llegamos al cine Santander, digo, ala, vete, que yo ya vivo ahí. Digo, vete, vete, que ya no eso. Y al otro día, pues me estaba esperando en la fábrica. Y me dice un compañero, oye, hay un chico allá afuera que ha venido con un camión que es amigo tuyo. ¿Cómo se llama? Lucio. Digo, ay, joder, el del otro día del baile. Digo, ay, madre mía. Y ya, pues ya, hasta hoy, 55 años, aguantándonos. Algunas que temían a los padres, o a un hermano, o a un tío. Yo no, porque mi padre, como estaba navegando, le traía al jefe de la fábrica, le traía, le traía recaos de, pues de, pues de México, por ahí, donde estaba navegando mi padre. Y le dijo, dice, mira, que mi hija quiere entrar ahí. Al otro día me llamaron. Y ya, entré y estaba como loca allí, porque estaba, veía que estaban muy bien y que era una colocación buena. A mi hermano también le colocó mi padre la estándar. O sea, mi padre tenía buenas amistades. Nos colocaba como ahora. Ahora ya ni porque trabaje tu padre ni porque trabaje nadie. Decían que tenía mala fama. Bueno, como en todo el sitio donde hay mucha mujer, porque en Valdecilla y en todos los sitios que hay mujeres, pues, oye, pero, oye, la que ha querido ha sido igual en la calle que allí. Yo creo que no he visto yo allí nada malo. Allí no había nada malo. A trabajar y en la fábrica hacían unos cigarrillos de tabaco de ideales, pero a lo primero, luego ya lo quitaron, los farias. Y luego hacían unos puritos pequeños, que es lo que hacen ahora en la fábrica esta vega fina. Pero eran otros puritos. Yo fumaba esos puritos pequeños. Lo traían en unos fardos, lo bajaban, lo mojaban. Luego había la gente que estaba sentada con unas bateas, los tiraban, la capa, el capillo también, los tiraban, pero la capa iba más grande y luego las máquinas. Primero era el capillo con el tabaco que estaba ya molido, con unas máquinas que lo molían y luego ya era el capillo pequeño y luego ya era como, por ejemplo, eso era picao, todo picao. Y luego era el capillo pequeño y luego la capa era grande, unas capas, pero ponían las máquinas. Yo poco me sentaba porque a mí me gustaba estar levantada, corriendo para acá y corriendo para allá. Yo no me sentaba casi. Me decían ay no, que no, que no, que la máquina no, que no, que me duermo, que me pillaba la máquina y todo porque me dormía. Porque me gustaba estar levantada, ¿no sabes? Pero el trabajo era, hay gente que oyes, pues que tenías que estar ahí ocho horas, cuatro horas en el capillo, cambiaba, ¿no sabes? De una a otra. Pero date cuenta, a las seis de la mañana a veces entraba un sueño, que tenías que mojar y todo, ponerte una rodilla por así. Luego hacía frío allí porque teníamos calefacción, pero era un sitio muy frío. Te tenías que poner hasta con una chaqueta por encima porque te quedabas fría. Pues allí entré yo para recoger las máquinas, los cigarros. Luego la máquina. Luego estuve de jefa de equipo, que era el suelo para cambiar la aguja, para cambiar las manos. Estaba muy bien. Y luego bajé a Elaboraus de Serena, que me dijo la Elvira. Dice, ¿quieres bajar allí de Serena por la noche? Pero me daba un miedo porque por la noche tenías que quedar allí. Y venía a uno y me hacía por el cristal así. Cogí como miedo. Digo, joder, este, ya estaba yo casada. Y la dije, digo, ay, no, 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 no. Y se metió otra compañera mía que vivía cerca, Ramona, que ya no vive. Digo, ¿quieres entrar allí? Dice, ay, pues sí, sí. Obraba casi el doble porque era por la noche. Y luego a veces me tocaba de tarde, de dos a diez. Normas, pues tenías que ponerte un gorro. Si no te le ponías igual te castigaban. La bata. Muchas. O sea, pero bueno, algunas pasábamos. Yo era la primera. A veces yo me levantaba y le decía a una, siéntate en la máquina. Y no se quería sentar. Pero ya cuando estaba todo de labor y todo, me levantaba, me daba una paliza. Dice, levántate. Digo, ahora que está todo para recoger y para limpiar y para… Ya me levantaba. Bueno. Y por las mañanas veníamos y cantábamos. Estábamos como… Estaríamos muy bien. Luego a las doce llevábamos una botella de vermut, de un moscatel que era, lo traía marina de por ahí y lo tomábamos. Llevábamos pinchos de esto, pinchos de lo otro. Cuando yo entré, mil. Después ya se fueron jubilando. Eran aquellas señoras mayores, bueno, que las veías, que igual eran como yo, pero estaban ahí sentadas haciendo la capa. Igual las decían, tráeme agua, tráeme esto, y te daban caramelos o algo. Estabas todo el rato detrás de ellas, pa' que te darían aquello que tenían ahí guardao almendras. Voy a una aventura, se llamaba. Era… Y la decía yo, ¿Aventura has traído algo? Y me dice, tráeme una botella de agua. Iba ya a buscar el agua y me sacaba almendras o me sacaba algo y estaba todo el rato detrás de ella. Y como se nota que te da, digo, sí, sí, me da almendras y me daba cinturrianos, unos que hacían así pequeñucos, unos los habréis conocido vosotros, y eran riquísimos. Y yo estaba todo el día detrás de ella. Al que me daría, no sabes, es la minket, porque antes no tenías como ahora, que tienes de todo. Nos cantaban canciones y, pues fíjate, algunas las llevaban ahí el niño, a los niños pa' darlos ahí el pecho. Porque aquello fue un convento. Y luego ya lo hicieron la fábrica. Era como… Ahora dice que la van a arreglar, pero si no se va a caer, porque por dentro era precioso. Era un sitio… La fábrica era muy bonita. Mis frazadas desde la fábrica, desde las 6 de la mañana unas pintándonos. Yo me probaba todas las pelucas, me probaba lo de todas, porque yo era allí. Bueno, no te digo más que una. Tenía el hijo un kiosco de chucherías y la vendía yo más que lo que vendía el hijo. Todos los días con la bolsa, vendiendo a todas, los chicles, los caramelos, todo. Yo era la lechera. Lo pasábamos muy bien, muy bien. La verdad que sí. Qué cosas hacíamos, eh. Qué cosas. Hacíamos unas cosas que a veces me acuerdo. Digo, oye, qué bien lo pasábamos, eh. Nos disfrazábamos ahí en la fábrica cuando íbamos a los disfraces. Una vez me disfracé yo de guardia. Me dejó el traje el marido de una amiga con el gorro y todo. Tengo las fotos. En cuatro caminos me bajo del coche que tenía yo un ranchera. Iban en el coche como diez montadas. Una llevaba un caballo de esos de cartón que iba de reloj en el gorro. Y yo de guardia me bajo y parando la circulación, todas paradas en el coche y todas. Y yo qué fila de coches. Y yo con el pito y todo. Bueno, 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 las hemos hecho. Ahí me dieron un premio, que hicieron la comida en Raus. Todavía está ahí el bar. Y fuimos ahí a comer. Lo pasamos y me dieron un premio. Me dieron tres premios. De simpatía. Tres premios eran. Me dieron el premio de simpatía ese año. Y por Navidad poníamos ahí un árbol. Allí cantábamos. Allí cantábamos los villancicos. Nos poníamos el gorro aquel de aquello. Y bueno, cuando estaban las maestras, que algunas eran de estas que te castigaban por... Yo estaba todo el día castigado a la portería, porque te castigaban, porque... Igual, yo qué sé. Hacías cualquier cosa. Venga, baja la portería dos horas. Y a veces yo hacía para que me castigarían porque estábamos escuchando la novela. Y bajaba allí y escuchaba la novela. Otra vez bajas. Tú quieres escuchar la novela. Digo yo. Que no, que no, que no. Escuchaba la novela aquella de años. Aquella novela no me acuerdo ni cómo se llama. Pero lo pasábamos bien en la fábrica. Lo pasábamos muy bien. Yo me he pasado... Me he pasado allí los mejores años de mi vida. Porque estábamos, además, bien, ¿sabes? Trabajar, trabajábamos, ¿eh? Porque, oyes, luego venías a casa, que si... Yo luego, cuando vine aquí, pues una casa más grande, aunque me ayudaba, pero no, ¿sabes? Pues, bueno, ahí estábamos, que bajábamos hasta allá, hasta... ¿Dónde está Correos? ¿Cómo se llama? Hacienda. Bajábamos con la bata y todo, andando con los pitidos y todo. Bajábamos hasta allí pitando, hasta allá abajo. ¿Sí? Algo hicimos, pero al menos lo llevaron a la fábrica de aquí. Bueno, lo llevaron, pues yo no sé. ¿Recuerdas cuando se privatizó? Sí, me acuerdo. Me acuerdo cuando llamaron. El marido de una compañera era el jefe personal. Y avisó, venimos en el periódico, vino el periódico y todo. Y dice, me llamó a mí, dice, vete, vete donde tú sabes a coja, a comprar cohetes. Bueno, pues estábamos, hacíamos también, hacían huelgas de eso y no íbamos a trabajar para protestas. Una vez fuimos a Madrid, que llevamos un tren entero, de todas, que fuimos de la fábrica, todo el tren nuestro. Y fuimos allí y nos metieron por unas calles de Madrid, que yo no sé, por allí. A mí me tiraron de unos pisos que hay muy altos en Madrid, siempre me acuerdo. Para mí lo que me tiraron eran churras, un orinal, porque estaba y olía. Yo me tuve que meter la cabeza ahí donde la cibeles, debajo de aquello, porque olía mal. Digo, me han tirado churras desde allá arriba. Nos tiró alguno que nos vio pasar por allí, nos tiró churras. Y yo metido la cabeza allí y una llevándomela así. Por el olor que tenía. Digo yo, ¡ay, qué olor! ¡Ay, qué mentira! Nos las tiró algunas con la ropa y todo. Era como una manifestación que hicimos. Yo no sé si era para algo de la fábrica. Era porque la fábrica la querían cambiar, que es la única que se quedó, esta, porque cerraron todas. Ahora, cuando hemos estado con las chicas de Sevilla, que hemos estado en Sevilla, allí ya no existe ninguna fábrica. Nada más que existe la de aquí. Cuando yo entré, algunas se marchaban porque los maridos, pues, algunas se casaban con uno que igual era ingeniero, otra que era médico, otra que… y lo dejaban. Y luego, pues, las ves por ahí que están igual limpiando un bar o trabajando en una casa porque ya no, ya, marido ya no trabaja en eso. No sabes, ha cambiado. Pero las que hemos seguido allí, pues, estamos bien. Tenemos una jubilación. Como a veces le digo yo a mi marido, digo, tú has trabajado mucho y lo has ganado. Pero como eres autónomo, la que más lo gano soy yo. En el 2002, como digo yo, cuando se acabó la peseta, el 2002, me jubilé y se murió mi madre, todo, ese mismo día, el 2002. Pero bueno, ya sabes, ya tenía ochenta y tres años, pero la cabeza la tenía mejor que yo, como digo yo. No se le olvidaba nada. Mi madre era como… Vamos. Yo la despedida mía fueron ciento y pico. La hicieron en el Don Carlos. Una despedida. Viene dos veces en el periódico. Bueno, por ahí están las fotos de la despedida. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que dicen a mi gente, dice, jo, dice que yo, que os juntéis, porque si hay un entierro de alguna, es una piña, ¿eh? Vamos todas. Si hay algo, vamos todas. Y cuando hemos ido ahora, dice, fíjate que bien, que habéis contratado con las fábricas de otros sitios. Lo llevan unas, porque ellas son las que se encargan de reunirnos, de ir, no sabes, pero de maravilla. Fuimos la primera a Tarragona, lo pasamos muy bien. Fuimos de aquí doce. Algunas ya no están. Y hemos ido este año a Sevilla, hemos ido en avión, todas, y hemos ido como veinte. Ahora quieren apuntarse una pila de ellas otra vez, que vamos a ir a Alicante, ahora. Las chicas de Sevilla, majísimas todas, sí, muy majas. Ahí estábamos cuando fuimos a Tarragona. Yo soy del Grupo Empresa, muy bien. Vamos de excursión, nos han llevado ahora a Oviedo dos días, todo pagado. Luego hemos ido a Oviedo, otra vez a Oviedo, a Pamplona. Hemos estado también, a Pamplona la última vez que hemos estado ahora, que Marina no fue porque se había ido, se había ido a otro viaje. Y algunas no han podido ir porque se han ido a otro viaje, pero de maravilla. Hemos estado dos días, muy bien, muy bien. Paternezco a la Cruz Roja, que así que dices tú, Proyecto Hombre, he sido presidenta, Proyecto Hombre, ayuda en acción. A ver, que nos metió uno, un muchacho que trabajaba en la fábrica también, Luis. Tengo muchas amigas buenas, que me ayudan. Y ya te digo que estoy contenta, porque la vida es lo que hay. De momento, ahora llevo una temporada, pero he estado ingresada dos veces de neumonía el año pasado y me encuentro bien ahora. Tengo mucha fe. Y eso es lo que me da vida.